Próxima estación, final de llamación, correspondencia con línea 4, en línea ML1 de metro ligero, final de trayecto. Próxima estación, vamos. Próxima estación, correspondencia con línea 10, cercanías y servicios de larga y media distancia. Próxima estación, final de llamación, correspondencia con línea 9 y 10. Próxima estación, mande a Feveras, atención, estación en Púzpa, al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y avión. Próxima estación, en Juan, atención, estación en Púzpa, al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y avión. Próxima estación, estrecho, atención, estación en Púzpa, al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y avión. Próxima estación, a Feveras, atención, estación en Púzpa, al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y avión. Próxima estación, ¿no? ¿Cuántos días? Correspondencia con? Dos. Sí. Próxima estación. Próxima estación. Próxima estación. Correspondencia con. Próxima estación. Correspondencia con. Línea 10. Próxima estación. Correspondencia con. Línea 5. Y cercanía a suerte. Próxima estación. Próxima estación. Correspondencia con. Línea 2. Línea 5. Y cercanía a suerte. Atención. Estación en. Al salir, déjame cuidado para no introducir el pie entre coche y Andrés. Próxima estación. Correspondencia con. Próxima estación. Antón Martín. Próxima estación. Estación del Aste. Atención. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y Andrés. Próxima estación Atocha Correspondencia con Cercanías y servicios de larga y media distancia Próxima estación Meneces del año Próxima estación Pacífico Correspondencia con Línea 6 Próxima estación Fuente de Valleca Próxima estación Nueva Armada Próxima estación Correspondencia con Sierra de Guadalupe Correspondencia con Cercanías y servicios de larga y media distancia Cercanías y servicios de larga y media distancia Próxima estación Villa de Vallecas Próxima estación Congosto Próxima estación La Gavia Próxima estación La suerte Próxima estación Próxima estación Próxima estación La Gavia